Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir para poder llegar a los 100 suscriptores para el 1 de marzo sin más que decir comencemos con el vídeo. El linaje de los Hudson, una antigua y honorable familia de Canadá, desciende de una sub-raza humana evolucionada a partir de los lobos, conocidos como los lupinos. El supremo líder de los lupinos, conocido sólo como Romulus, mostró un muy particular interés por James, el descendiente más joven del matrimonio formado por Elizabeth Hudson y John Ouellet, manipulando su vida de diversas formas desde su nacimiento. James Ouellet nació en Alberta, Canadá, en el siglo XIX. Segundo hijo de Elizabeth Hudson y John Ouellet. James nació enfermo y débil. Su madre se encontraba abstraída y distante tras la muerte de su primer hijo llamado John, bajo circunstancias desconocidas. James fue un niño enfermizo y además padecía asma, por lo que siempre estaba bajo el cuidado de una joven llamada Rose Hopkins, contratada por los Ouellet específicamente para que lo cuidara y mantuviera contento. Rose y James pasaban el tiempo jugando con otro chico apodado Dog, hijo del cruel Thomas Logan, guardián de los terrenos de la mansión de los Ouellet. Pero las cosas se empezaron a complicar cuando John Ouellet despide a Thomas de su casa tras un incidente. Entonces Thomas y su hijo irrumpen en la casa de los Ouellet. En ese momento, Thomas Logan da a entender que tenía un romance con Elizabeth a espaldas de John Ouellet, esto, sumado al asombroso parecido físico que luego desarrollaría James, da a entender que Thomas Logan es, en realidad, el verdadero padre de James, y asesina a John. El pequeño James, lleno de ira, manifiesta por primera vez sus habilidades mutantes, incluyendo sus garras de hueso. Él mata a Thomas y dirá de gravedad a Dog en el rostro. Al ver el grotesco desenlace, Elizabeth se suicida de un disparo de escopeta. Cuando James se recupera del trance de ira en el que entró, no puede recordar nada de lo sucedido. James decide huir de su hogar junto a Rose. El abuelo del joven James le entrega una fuerte cantidad de dinero a Rose a cambio de que se vayan para siempre de la propiedad. James y Rose terminan viviendo en un campamento de mineros en la región del Yukon en Canadá. Allí James crece enamorado de Rose aunque sabe que ella solo lo ve como su hermano. Esta acabará casándose con el capataz de la mina, quien era muy respetado por James. Años después, el abuelo de James contacta a Dog pidiéndole que localice a su nieto y a Rose pues está arrepentido de lo que les hizo y antes de morir quiere pedirles perdón. Obviamente Dog desarrolló una gran aversión hacia ellos. Al encontrarlos, Dog ataca a James. Rose aparece corriendo para intentar calmarlos pero tropieza y James termina acuchillándola con sus redes cubiertas garras de hueso. James pasa por un periodo de crisis después de la muerte de Rose. El trance lo hace olvidar todo su pasado, incluyendo su nombre. El único nombre que recuerda es el de Logan, que a partir de entonces comienza a utilizar asumiendo que es el suyo. James vivirá durante un tiempo en el bosque, en medio de lobos en la zona del Yukon. Alrededor de 1961, James adopta el nombre código de Wolverine, y se infiltra en el proyecto de superhumanos conocido como Arma X, del gobierno canadiense, que en secreto, era patrocinado también por Romulus. Utilizando diversos métodos, Wolverine será sometido a un programa de memorias implantadas, que alteran aún más sus recuerdos confusos. En esa época, él se reencuentra con dientes de sable. En el proyecto también estaban otros mutantes como Maverick y Mastodonte. Debido a los constantes lavados de cerebro, durante este tiempo ni Wolverine ni dientes de sable se recordaban el uno al otro. Wolverine formará el equipo X junto con dientes de sable y Maverick, que será el responsable de boicotear el proyecto Omega Red, del supersoldado de la antigua Unión Soviética. Pero bajo la influencia de Romulus, dientes de sable traicionó a sus colegas y el equipo X se desintegró. Bajo órdenes de Romulus, Wolverine fue sometido por el proyecto Arma X al proceso de fundición del esqueleto humano con adamantium, un tipo de metal prácticamente indestructible, desarrollado por los científicos Cornelius y Oyama, alias Darkwind. Wolverine era el candidato ideal para resistir el doloroso y mortal proceso gracias a sus poderes mutantes de sanación. Pero los científicos fueron incapaces de controlar a Wolverine, quien revertido a su estado salvaje, exterminó a todos en el proyecto, antes de huir saltando de una cascada. No obstante, Cornelius y Oyama logran sobrevivir. Wolverine estuvo vagando por el bosque por varias semanas, hasta que fue encontrado por el matrimonio conformado por James y a Ter Hudson. Los Hudson rescataron a Wolverine y le ayudaron a recuperar su humanidad y cordura. Finalmente lo invitaron a unirse al Departamento H, un grupo secreto de supersoldados de Canadá. Wolverine aceptó la oferta de James Hudson de unirse al equipo de superhéroes canadienses conocido como Alpa Fleet. Sin embargo, la estancia de Wolverine en el equipo fue fugaz. Finalmente, controlado por Romulus, Wolverine llegó a enfrentarse al poderoso Hulk y a un huendigo antes de abandonar el Departamento H de Canadá. Wolverine posee poderes regenerativos que pueden curar cualquier herida, por mortal que ésta sea, además ese mismo poder hace que sea inmune a cualquier enfermedad existente en la Tierra y algunas extraterrestres. Posee también una fuerza sobrehumana, que si bien no se compara con la de otros superhéroes como Hulk, si sobrepasa la de cualquier humano. Por si fuera poco, sus poderes regenerativos logran que se mantenga joven, por lo que parece un hombre de 30 años, a pesar de tener más de 200. Posee sentidos y reflejos muy agudos, como los de un guepardo, del que toma su nombre en Hispanoamérica, además de poseer tres garras retráctiles en cada mano. Las garras las poseía de forma natural. Una ventaja de estos poderes regenerativos es que también protegen su mente. De esta manera, cada vez que sucedía un evento traumático en su vida, sus poderes lo bloqueaban haciendo que lo olvidara y que, por tanto, su pasado fuera un misterio. A esto se suma el gran número de veces que su mente ha sido reprogramada por las distintas organizaciones que usaban a Wolverine, casi siempre bajo la oscura mano de Romulus, uno de los mutantes más antiguos y misteriosos del universo Marvel cuya existencia se remonta casi a la Edad de Piedra, y de los primeros Lupus Sapiens raza a la que supuestamente pertenecen Wolverine, dientes de sable y windshield, entre otros. Por último, un efecto colateral del factor de curación es la casi inmortalidad. La razón por la que los seres humanos envejecen se debe a que con el paso de los años el cuerpo no puede reparar por completo los daños y el deterioro constantes que sufren los órganos, células y tejidos. Estos daños se acumulan y la consecuencia resulta en que favorecen la aparición de cáncer en los órganos, deterioros en el cerebro, etc. Dado que Wolverine posee su factor de regeneración, estos daños no se acumulan y el individuo aparenta tener siempre edad adulta, sin envejecer nunca. Además de sus poderes mutantes que se deben a una mutación en sus genes, a Logan le fue implantado sobre su esqueleto una cobertura de adamantium. Estos experimentos fueron realizados por un grupo de científicos bajo la influencia de Romulus. Es un maestro de combate en distintas artes, sobre todo en peleas cuerpo a cuerpo en las que nunca duda en usar su fuerza de manera letal. Ya que recibió entrenamiento militar, espía y samurái entre otras durante décadas por diferentes afiliaciones e innumerables campos militares, es un experto en la lucha, con y sin armas, además de ser un gran estratega que lo hace ser muy peligroso en lo que hace. Wolverine ha forjado su temple en batalla, con el conocimiento samurái. Entrenó su mente y su cuerpo afilándolos hasta el límite humano. Sus habilidades físicas, su resistencia y su capacidad de encajar golpes le hacen un muy buen luchador. Según la historia de Wolverine, después de una batalla con magneto en la que éste logró sacarle todo el esqueleto de adamantium, se demostró que este metal actuaba como un veneno para Logan, por lo que tras este suceso, su capacidad regenerativa y otras habilidades aumentaron a niveles astronómicos, ya que estaban concentradas en luchar contra el veneno, convirtiéndose en un mutante de clase omega, debido a su indestructibilidad y regeneración ahora inmediata, tanto de su mente como de su cuerpo otro de los poderes que adquirió al asesinar a magneto fue la capacidad de dar grandes saltos sin sufrir daños. Gracias por ver. No olvides suscribirte y compartir para poder llegar a los 100 suscriptores para el 1 de marzo y sin más que decir nos vemos en un próximo video.